Las expertas de belleza de farmacia y perfumería peatonal Junín son un clásico en este programa y siempre están presentes. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana les queremos comentar un nuevo look de la línea Revlon. El look consta con unos kits de maquillajes para los ojos que deja que tu mirada hable por vos. El look consta con unos maquillajes en cremas, con unas sombras en cremas, con unos tonos muy divertidos, unos tonos marrones, grises, que vienen acompañados con unas máscaras de pestañas a prueba de aguas y unos delineadores para las cejas. Desde ya les invitamos a que se acerquen y prueban todas sus texturas. Para probar los nuevos maquillajes. También les queremos recordar que con las compras de uno o dos productos acceden a un maquillaje para un fin de semana para lucir un nuevo look. Y les esperamos en Junín, esquina Mendoza.